El 16 de noviembre es el Día Mundial del Flamenco, conmemorando la fecha en la que este arte fue nombrado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Un nombramiento, el de este día, realizado por la Junta de Andalucía, precisamente para fomentar el mejor conocimiento, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. En San Pedro también se ha vivido, especialmente en el Instituto Vega del Mar, donde los departamentos de Música, Plástica y Educación Física organizaron diferentes actividades durante todo el día. El flamenco es algo muy arraigado en Andalucía y hemos pensado en una serie de actividades para que los niños conozcan y profundicen en el flamenco. Entre las actividades que hemos hecho, organizado por el Departamento de Plástica, ha sido este mural que podéis ver aquí y que los niños de diferentes clases han realizado con motivos relacionados con el flamenco. Después hemos organizado una serie de actuaciones toda la mañana y alguna investigación de los alumnos en PowerPoint acerca de los palos del flamenco, de los cantes, bailes, los estilos, los instrumentos. Se ha involucrado prácticamente todo el instituto y lo más importante es que el alumnado ha participado. Han realizado un mural con dibujos relacionados con el arte flamenco en todas sus variedades, con cursos, con audiciones, vídeos e incluso actuaciones. Como por ejemplo la de la bailadora local Marta Álvarez, quien se mostraba encantada de volver al que fue su instituto. La verdad es muy agradecida por contar conmigo para venir tanto a este instituto, que era mi instituto de pequeña y me trae muchísimos recuerdos. Estoy muy contenta de estar aquí y aparte también para todos los alumnos explicarles un poquito sobre el flamenco, de dónde vienen, los palos y decirles que flamenco también es un arte. Poquito a poco quien quiera bailar flamenco, tanto hombres como mujeres si quieren pueden, lo que es mucha práctica y ponerle un poquito de esfuerzo al flamenco. Si no, la verdad que es complicado, pero quien quiera puede bailar y enseñarle y querer explicarle un poquito sobre el tema del flamenco y que le guste y se pongan a bailar flamenco, tanto hombres como mujeres. Una Marta Álvarez que vino acompañada por un pequeño gran genio del baile, con tan solo 10 años ya promete y mucho, como es Andreas Morales. Lleva bailando desde los 5 años y proviene de una familia de artistas. Pues voy a bailar algunos bailes como solapolvería, martinetes, sevillanas y bueno, espero que les guste. Una celebración de un día mundial del flamenco que se pretende se repita en años venideros por el éxito con el que ha contado.